Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y el dia de hoy les traigo un videazo en el cual les enseñare como ustedes pueden tener lentes en su cuenta de Roblox La verdad es que estos lentes los van a poder obtener completamente gratuitos para su cuenta de Roblox No necesitas tener Robux ni nada y pues para esto la verdad es que les va a servir bastante Ya que los lentes son un accesorio básico, creo que es uno de los accesorios que la gente más busca Para tenerlos equipados en su avatar y pues el dia de hoy les enseñare como conseguirlos completamente gratis Para poderlos equipar y poder personalizar aún más nuestro avatar Mencionarles chicos que no se les olvide suscribirse al canal, suscribanse, vamos, suscribanse al canal, vamos, vamos Ya que hay muchos que no están suscritos y se pierden de muchos, muchos videos Cada vez que salen nuevos, nuevos ítems gratis los traemos aquí al canal Cada vez que salen accesorios, promo codes, eventos, todo, todo, todo lo nuevo de Roblox Los estamos trayendo aquí al canal así que te invito a suscribirse Que esperas, suscríbete ya Y pues el dia de hoy les traigo este tutorial, espero que les guste mucho Recuerden que voy a estar trayendo más y más tutoriales que pues les sirve a bastante a ustedes Sobre todo también si me lo están pidiendo ahí en los comentarios Y pues nada chicos, ahora si comenzamos Sin antes mencionarles que pues al final del video Estare mandándoles Roblox a todos los que dejen su like a lo largo de este video Osea si tu dejas tu like ahorita, al final del video te voy a mandar Roblox Así que pues nada chicos, vamos a comenzar con este video De como tener lentes en Roblox Y pues nada chicos, para hacer esto Se tienen que ir a la descripción del video obviamente Y pues les voy a poner canjea accesorio aquí Igual se los voy a dejar en los comentarios Ustedes solamente le dan click en T Y los estarán mandando a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que este sitio web pues trae todo lo nuevo de Roblox Y si ustedes se meten pues Los va a mandar este artículo que tiene más de 2 millones de visitas Siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, bajando Le dan en este botón rojo que dice lista de promo codes activos Y pues aquí tendrán todos los promo codes activos obviamente Aquí están todos los promo codes activos Pero ustedes siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Siguen bajando y siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Y aquí donde está este lente chicos Le dan click y pues los obtienen Vayan todos ahorita mismo Como pueden ver es completamente gratis Estos lentes Y te los puedes equipar bien facilito Y vamos a ponernoslo aquí Y les traigo este video chicos Sé que tal vez hay algunos suscriptores Porque lo traje en el video pasado chicos En donde les enseñé a como ustedes pueden canjear Porque son 5 accesorios los que están disponibles ahorita mismo Aquí en este sitio web Por ejemplo si tú quieres esta gorra La puedes obtener completamente gratis Pueden ver de que no cuesta nada Completamente gratuita Y te la puedes equipar Todos estos accesorios los puedes canjear gratis En total son 5 Y pues yo les traigo este video para que puedan tener Estas gafas Que son unisex O sea que lo pueden utilizar Tanto mujeres Tanto como hombres Y pues pueden personalizar al máximo Y como tiene todos los colores Combina con todo Como pueden ver Esta es la cuenta de mi hermana chicos Y pues ella tiene Así De negro Y con pantalones rotos Y todo eso Y le queda super cool Porque estos son gafas Fiestas chicos Así que Pues nada Todos los accesorios que vayan canjeando Aquí les van a ir apareciendo La verdad es que están super geniales Y pues recuerden que el link lo van a tener en la descripción Que se trae este video chicos Ya que hay muchos suscriptores Que aún no han visto mi video anterior Y hay personas que no han canjeado Pues estos accesorios La verdad es que les recomiendo que vayan ahorita mismo a canjearlo Ya que solamente estarán disponibles por tiempo limitado Quiere decir que tal vez en 2, 3 días ya no se puedan canjear Así que pues nada chicos Vayan todos a canjear estos accesorios Está hasta un pelo Están bastantes accesorios Los 5 están completamente gratuitos Además que también tienen los promo codes Y ya de paso chicos Si ustedes van al sitio web Les quería mencionar de que Denle click al nombre O sea aquí donde dice el logo del Gaming Tech Click chicos Y los estará mandando a esta parte aquí En la página principal Donde hay un montón de De tutoriales Incluso aquí puedes buscar Tutoriales que tú quieras Ropa Eventos Y también te enseñará Como ustedes pueden conseguir ropa Etcétera, etcétera Así que se los recomiendo bastante chicos Yo me despido Espero les haya gustado mucho Vamos a empezar a mandarles Robux Bueno chicos Yo estoy en mi cuenta acá Madre mía Y pues vamos a mandarle Robux Oh si, oh si, oh si Oh si, oh si, oh si Y pues nada chicos Aquí tenemos algunos Robux Vamos a mandarle Vamos Y pues nada chicos Lo puse en cámara rápida Para que se hiciera menos pesado Para ustedes Pero pueden ver ahí chicos Que estamos mandándole Robux A todos los subs Que están apoyando Ya saben Comenten Dejen su like Suscríbanse al canal Y pues ya saben que este video Pues espero que les haya gustado mucho Lo traje porque muchos, muchos Se perdieron en el video anterior Donde les traje los 5 accesorios Y pues la verdad Si alguien está buscando Cómo tener lentes Pues que se entere también De que ahorita Están disponibles estos Así que Bueno chicos Yo me despido Nos vemos a la próxima Gracias por ver el video